William Sánchez desde la Pastora Caracas nos envía un caso. Él quiere saber qué puede hacer legalmente para que los miembros de la Junta del Condominio entreguen cuentas. Porque a su juicio pues cobran unas cuotas en dólares, quieren saber si esas cuotas en dólares están prohibidas, no están prohibidas, y ellos son un grupo de vecinos que se autogestionan, ya no están, no tienen la administradora, y ante un caso de autogestión pues quieren saber cómo es una rendición de cuentas. Fíjate que una rendición de cuentas es un trabajo, William, que debería ser mensual, porque un aviso de cobro, además de ser una invitación al pago de los gastos comunes, o de la notificación de los gastos realizados en el mes inmediatamente anterior, también es una suerte de rendición de cuentas. Si usted revisa su aviso de cobro, y si su aviso de cobro está bien elaborado, va a conseguir alguna información que es muy valiosa para usted. Por ejemplo, cuáles fueron los gastos en que incurrió el administrador durante ese mes, y además de eso, chequear y validar, ojalá fuese dentro de los ocho días siguientes, que cada uno de esos gastos tenga su soporte, para que eso pueda ser válido en el pago. Y en segundo lugar, después de los gastos, el listado de gastos incurridos, debería haber un renglón donde el administrador informara cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar, cuándo existe en el fondo de reserva, si tienen fondo de reserva, y si hay otros fondos, como por ejemplo un fondo en dólares o un fondo de trabajo, cuánto es lo que existe ahí. Eso sería una suerte de mini rendición de cuentas. De esa manera, mensualmente, los propietarios pueden ir sabiendo cómo está la salud financiera del condominio. Además de eso, hay otra forma de rendir cuentas o de exigirlas, y está prevista en la ley, y que si usted tiene en algún momento alguna diferencia sobre un renglón que le haya cobrado, puede pedirle al administrador que le exhiban los comprobantes de esos renglones. Esa también es una manera de hacerlo. Y anualmente, la comunidad copropietario, el perdón, la junta de condominio que se autogestione, por decirlo de alguna manera, tiene que presentar su informe de gestión, para saber si después de ese informe de gestión, y ellos se vuelven a postular, o existen algunos postulados, si procede, o procede que la comunidad le vuelva a dar un voto de confianza para seguir en el ejercicio. Esa es la manera ideal de poder hacer que la junta de condominio lo haga sin necesidad de que tengamos que ir a un tribunal. Pero si eso no ocurre, si usted se comunica con su comunidad, con su junta de condominio, y no le rinde cuenta, si usted también ejerce otra acción que puede hacer para solicitar la rendición de cuentas, es pedir una asamblea de copropietarios. Vamos a pensar que usted tiene una obra que se está desarrollando, se está ejecutando y no sabe lo que está ocurriendo. Ustedes pueden pedir que se convoque una asamblea para considerar cómo ha venido ejecutándose esa obra, para considerar de qué manera se ha invertido el dinero que se ha recogido, y si la junta de condominio no convoca, siempre habrá la posibilidad de que sea tribunal que lo haga. La ley prevé mecanismos para exigir la rendición de cuentas. No es que ustedes están, o que quienes viven en condominio están, así como a la interpelie, si existe, solamente que alguno de esos mecanismos de rendición de cuentas tienen que ser activados desde la misma comunidad. Y por supuesto, existen también algunas oficinas de atención al ciudadano o instancias de resolución de conflictos o de mediación, a las cuales ustedes pueden acudir cuando no hay respuesta. Pero lo primero que hay que ir a su asamblea, a su empresa administradora o a la junta de condominio, y en un lenguaje muy respetuoso, muy acertado, con el ánimo de conocer, no de inculpar, ni de crear conflictos, preguntarle qué es lo que está ocurriendo. La manera en que se pregunte, en la forma como se aborde, es muy importante para que esa rendición de cuentas fluya o no fluya. Entonces, hasta en esas cosas, William, tenemos nosotros que aprender para participar y solicitar las cuentas a las que todos tenemos derecho, porque todo el que, toda aquella persona que maneje intereses de terceros, pues tiene que rendir cuentas. Esa es la consecuencia inmediata. La solicitud de cuentas no significa desconfianza, significa que esa es una consecuencia lógica de administrar bienes de tercera persona. Así le damos entonces respuesta a William Sánchez, quien nos escribe desde La Pastora, al Servicio Público de Atención Gratuita de Mis Condominiones. Gracias por ver el video.